Estamos invitando a toda la comunidad de Carlos Pellegrini este fin de semana a participar de una jornada de cine que se va a llevar a cabo en dos días, sábado y domingo. El sábado vamos a estar proyectando una película para adultos a la hora 20.45. Es una película del conocido Arnold Schwarzenegger, pero no en esta imagen que tenemos de él como de Terminator, de Guerrero, sino que es un drama, un drama aéreo que ocurre con una tragedia aérea, es un drama muy lindo. Es una película que se estrenó ahora en marzo de 2017, es una película nueva. Y el domingo vamos a estar proyectando una película para niños, vamos a estar dando Jefe en Pañales, que también es un estreno de este año 2017, a la hora 15 y 30. Tanto el sábado como el domingo va a haber servicio de kiosco. Quiero contarles también que este es el primer proyecto que encara el Gabinete Joven de la Comuna. En realidad ya hoy lo podemos nombrar como Subsecretaría de Juventud. Bueno, los chicos están con muchas ganas de trabajar, de hacer cosas por Pellegrini, lo cual me parece que es hermoso porque son chicos jóvenes que tienen ideas, que conocen un poco de qué es lo que se ve y lo que se escucha en el pueblo desde los chicos de su edad y que eso es muy importante también para oírlo. Este es uno de los primeros proyectos, así que bueno, por lo pronto invitarlos, la entrada es libre y gratuita. Los esperamos para que vengan a la función del sábado de los adultos 20 y 45 y el domingo a las 15 y 30 que vengan los chicos, pueden venir con sus papás, con sus abuelos, con su familia a disfrutar de estas dos jornadas de cine. Bueno, la Subsecretaría de Juventud depende de la Secretaría de Educación y Cultura, bueno, frente a la cual estoy yo. Yo soy la coordinadora de la Subsecretaría de Juventud. Es un espacio donde los chicos se acercaron, empezamos a trabajar en proyectos, en ideas para Carlos Pellegrini. Yo simplemente soy coordinadora de ellos, de este espacio. Lo interesante es que siempre la Subsecretaría de Juventud está abierta para todos aquellos que tengan ganas de sumarse. Me parece que hoy es muy importante escuchar las voces de los chicos jóvenes que tienen inquietudes, que tienen intereses. Y bueno, nosotros aquí en la comuna les dimos esta apertura y la posibilidad de empezar a gestionar ideas. Esta idea del cine tiene que ver con una de sus primeras ideas. También dentro del mes de junio se está conmemorando el Día del Libro y el Día de la Ancianidad. Y los chicos pensaron un proyecto para trabajar, como hace mucho tiempo se había hecho, con elaborar cuentos e historietas y repartirlas en los consultorios, en el hospital, en los negocios, para que la gente pudiera también leerlos, sobre todo en los lugares donde hay que esperar. Bueno, ese es otro de los proyectos, que también lo vamos a encargar con las escuelas para que tengan participación. El Día de la Ancianidad, que es el 21 de ahora de junio, o en esa semana, vamos a estar visitando el hogar también. Y bueno, también estamos proyectando las vacaciones de julio, para hacer algo en vacaciones de julio aquí en Pellegrini. Y bueno, después también se va a venir ya el Día del Niño y la fiesta del pueblo. Lo que me parece importante recalcar es eso, que es un grupo de chicos con muchas ganas de trabajar, que lo hacen por Carlos Pellegrini, que obviamente siempre hay adultos responsables que acompañan, en este caso estoy yo como coordinadora. Y bueno, y la comuna de aquí de Carlos Pellegrini, que les da el espacio para que ellos puedan contar sus ideas y llevarlas a cabo. Como es el caso ahora del cine, que bueno, que estamos en tratativas de recuperar maquinaria, de poder acceder a eso, pero que tenemos toda la infraestructura para que la gente de aquí también pueda disfrutar de esta jornada de cine.